¿Y qué comida le dan a Jin en su servicio? Se han filtrado fotos en las que se reveló la vida en el ejército de Corea del Sur y se ha dado a conocer el aspecto del uniforme. También Jin reveló que durante su corto tiempo en el que le permitieron tener un celular, se reveló el tipo de comida que le brindan. Él dijo, Nos dieron muchos refrigerios durante el entrenamiento. Carne seca, gofres de mantequilla y bebidas. Todos los integrantes que harán su servicio revelaron cuáles son sus platillos de comida coreanos favoritos, los cuales son los siguientes. Aram ama el platillo surcoreano típico llamado sakyopsal, que es panceta de cerdo a la parrilla. También le gusta el kalgutsu, una sopa de fideos de trigo con vegetales. J-Hope disfruta mucho del kimchi, aunque ese es más acompañamiento, ¿no? A Jungkook le gusta comer arroz con cerdo, el sashimi, anguila de mar y la pizza. Jimin ama todo tipo de comida. Le gusta comer todos los platillos que incluyan pollo, pato y kimchi. A Jin le encanta comer langosta, carnes y los nangyong, un plato de fideos hecho de kutsu. Vi disfruta de los platillos de carne y del yapche, que lleva camote cocinado y danmyeon o fideos celofán. A Suga le gusta cualquier comida, pero sobre todo las que llevan carne. Una de las tradiciones que tienen los coreanos es consumir los platillos de comida coreana que dicen una frase antes de comer. Antes de comer se debe decir, shalmok es sumnida. Asimismo, después de comer dicen, shalmok sumnida, para agradecer los alimentos. Y Aram responde a, ¿Estabas triste porque no te eximieron del ejército? Recientemente se informó que el líder de BTS y el productor musical, Kansang visitaron el templo de Hwamsa el 29 de diciembre. El monje jefe Dog Moon le preguntó a Namjoon, ¿Estabas triste porque no obtuviste la extensión militar? Y Aram respondió, Por supuesto que no. Quiero cumplir con mi deber como ciudadano de la República de Corea. Solo entonces puedo hablar sobre mis derechos. También lo considero un momento para convertirme en adulto. Se reveló que Aram y Kansang visitaron el templo de Hwamsa usando transporte público. Los dos visitaron el templo para recibir inspiración para su música y tomarse un tiempo para descansar. Aram se reunió con el monje principal y tomaron el té juntos. Aram saludó al monje principal diciendo, Un año y medio en el ejército, en los 80 años de vida de una persona, no es un desperdicio, pero será un tiempo precioso cuando pueda reflexionar sobre sí mismo. Espero que puedas convertirte en Aram de BTS, que hace buena música incluso si envejeces con canas. El monje también agregó, Por mucho que BTS sea amado por personas de todo el mundo, espero que puedas contribuir activamente y transmitir el mensaje de misericordia y amor a través de tu música. Espero que no te conviertas en una presencia fugaz que aparece y desaparece en algún punto, sino convertirse en un verdadero músico que eleva la música a su máximo potencial. Después de la charla durante la hora de té, Aram le entregó al monje jefe su primer álbum en solitario, Indigo. Esto como regalo. Mientras tanto, BTS ha donado 500 bolsas al año de World War Charity Bank, una organización de ayuda para los niños, encabezado por Mondiok Moon. Y ARMY finalmente vieron el escurridizo tatuaje de Suga. Suga ha dado spoilers a los ARMY en esta foto de Instagram, que sospechan que es su próxima carpeta de fotos. Aún así, nada podría habernos preparado para su última publicación en su Instagram. Compartió cuatro fotos de una sesión de fotos en la que estaba sin camisa, pero parcialmente cubierto con vida vegetal. Las fotos mostraban a ARMY comportándose como un hombre victoriano que vio los tobillos de una mujer por primera vez. Muchos quedaron atónitos al ver tanto la piel de Suga que consideraron que es uno de los miembros más modestos de BTS. Algunos vieron el tatuaje. Los miembros recordemos que se hicieron el tatuaje de la amistad del 7. Anteriormente, el tatuador Polly CJ compartió fotos de las diferentes ubicaciones de los tatuajes de la mayoría de los miembros. Sin embargo, Suga ha sido un misterio. En 2022, Suga confirmó que sí se hizo un tatuaje y fue ida suya para empezar. Sin embargo, no se lo mostró a ARMY, sino que los invitó a adivinar su ubicación. Me hice tatuaje. Me lo hice. Simplemente no te diré dónde está. Intenta encontrarlo. Muchos pensaron que fue en esta sesión de fotos. ARMY está adivinando la ubicación una vez más. Esto por la publicación de Suga en Instagram. Algunos piensan que la nuca de Suga al principio parece que solo pueden ser mechones de cabello. Pero si miras de nuevo, el pequeño espacio en su cabello se parece mucho al 7. Algunos ARMY creen que el misterio del tatuaje finalmente se ha resuelto. Algunos piensan que Suga recortó cuidadosamente las fotos como para no revelar su ubicación. Tengo la sensación de que Yungi tiene su tatuaje en el pecho, muy cerca de su corazón. Y nada puede hacerme cambiar de opinión, reveló un usuario. Nunca sabremos hasta que Suga lo confirme o lo niegue. Entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y Taehyun de BTS tiene su rostro perfecto gracias a las cirugías, afirma cirujano japonés. Bueno, aquí lo dicen, no yo, en este artículo. Solo por el día de hoy, a los que se unan a los miembros del canal, les regalaré totalmente gratis el curso básico de coreano. Así que ahí nos vemos. Saludos amigos. Únete a un lado del botón de suscribirse. Vee es uno de los idols más atractivos. Su rostro es uno de los más perfectos. Y ha sido catalogado como uno de los más guapos por muchos medios. Su rostro es perfecto. Es lo que se dice según los especialistas. Y uno asegura que se debe a su tratamiento de A-Line. Vee ha robado muchos corazones por su personalidad, su carácter y su fama. Y sus talentos. Según las mediciones, es enormemente atractivo. Pero por otro lado, el rostro de Vee, como la mayoría conoce al idol, cumple muchos factores de A-Line. Según el cirujano plástico japonés, Motokune Ikida, el cual reveló la lista de los rostros más populares que las personas desean tener, fue el rostro de Vee, el que quedó como el más votado por el público. Según el cirujano, su rostro tiene un origen. Y las cirugías estéticas que el integrante de BTS se ha hecho, han ayudado a potenciar su potencial belleza. Bueno, esto dice en el artículo, no sé. ¿Ustedes qué opinan? No lo creo, pero bueno. Y Arum denuncia que lo traicionaron. Él ha confirmado que traicionaron su confianza, ya que el idol compartió que hoy, 5 de enero, ha sido traicionado por el monje con quien fue a reflexionar. A través de su Instagram, Arum subió una captura de texto en donde citaba sus reflexiones sobre el servicio militar, donaciones a las personas más necesitadas, entre otros. Gracias por los buenos momentos, pero no imaginaba que harían un artículo sobre ello. La siguiente vez iré a otro templo. Iré y regresaré en privado, reveló Arum. Después de la nota, se sintió notoriamente decepcionado por la ruptura de la confidencialidad que había pactado en un momento con las personas que lo traicionaron. Discreción debe ser discreción, agregó en la publicación, la cual fue borrada ya. Después los fans estaban molestos por lo que había pasado. Han traicionado su confianza sobre conversaciones personales a cambio de atención mediática, expresó una internauta. ¿Quién imaginaría que un monje filtraría su información? Reveló otro fan. Arum fue visto en el templo antes de terminar el año y subió varias fotos a su Instagram. Después de los incidentes ocurridos, él decidió borrar tales publicaciones y olvidar el amargo momento. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Gracias. 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 Gracias.